A pocas semanas de realizarse las elecciones primarias, hoy nos visita Jerónimo Momo Venegas, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el partido FE, y Ricardo Gilavedra, candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires del Frente Electoral UNEN. Ser Fiscal, todos podemos participar e involucrarnos en la vida democrática, estaremos con Luciano Bugallo de la red Ser Fiscal. Viajamos a Rosario a participar de un taller sobre el cultivo del maíz, allí se trataron los problemas y las nuevas tecnologías sobre este cultivo. ¿Cuál es la situación del mercado del trigo? ¿Cuáles son las consecuencias por las políticas aplicadas sobre este cultivo? Entrevistaremos al periodista Héctor Huergo. Dicen que en marzo de 2008, en pleno conflicto con el campo, un viejo peronista lo va a ver a Néstor Kirchner, y le cuenta la historia de Raúl Apol, el secretario de Prensa y Difusión de Perón desde el 46 hasta el 55. Un hombre que, según Silvia Mercado, en su libro, es el inventor del peronismo. Esto fue en marzo de 2008. Y leyendo el libro de Silvia Mercado, uno se entera que era periodista, que estuvo ligado a la farándula, que era un poco representante de artistas también, que fue el creador de frases como Perón Cumple Vita Dignifica, los únicos privilegiados son los niños, que cuando murió Eva Perón, murió a las 20 y 23. Y él, en forma, como publicista, dijo, no, 20 y 25 porque tiene más pegada. Y yo recuerdo muy de chiquito que decía, son las 20 y 25, hora en que Eva Perón entró en la inmortalidad. No había nada que se publicara, que saliera por las radios, que no pasara por manos de Apol. Tenía 1.500 periodistas, publicistas, fotógrafos, en la avenida Mayo al 700, un aparato extraordinariamente perfecto con los mejores para manejar todo. Es muy difícil ir a la época y no encontrar una verdad muy prolijamente unificada. Un cronista de cine llamado Calqui, en una revista llamada Rico Tipo, se le ocurrió cuestionar por alguna figura, no directamente una declaración de bienes del presidente. Bueno, Apol automáticamente llamó para que lo despidan. Cuando vino Bernardo Busey al país, premio Nobel, Apol logró que no salga publicado el hecho porque era, como se decía, contrera. Estas son las cosas de este señor Apol, que parece que era un poco talentoso, bastante talentoso para este tipo de manejos. El presidente de la Cámara de Diputados llamaba Ricardo Guardo. Cayó en desgracia con el poder, como le puede pasar a cualquier político hoy con el presidente de turno. Hubo un cóctel en la Embajada de México. Al día siguiente, una foto, que era la misma foto, está publicada en La Nación, y se lo ve a Guardo, una cuestión social. En el diario Democracia, con un sistema muy primario de Photoshop, Guardo no estaba en la foto. Este era el manejo de este personaje Raúl Apol. No sabemos qué fue de él, murió en los años 80. Y desde hoy es muy difícil juzgar si en aquellas épocas, con lo que tuvo que enfrentar Perón para las reivindicaciones sociales, las armas o no que se usaban. Los poderes eran muy importantes, Perón sacó a la luz a gente sumergida, les dio dignidad. Entonces no es la cuestión hoy juzgar si aquello, cuánto de bien o de mal estuvo. Lo que sí sabemos es que a este viejo peronista que le va a contar la historia a Kirchner, que se le va a contar probablemente como una anécdota improbable de hoy, estamos seguros que Kirchner le prestó mucha atención. Seguimos con Elio. Bien, Chelo, muchísimas gracias. Y aquí estamos, recuerdo, nuevo día y horario, domingos, 23 horas, estos hombres de campo aquí en A24 para todo el país. Y ahora contarles que durante toda esta semana se habló muchísimo del pan, del precio del pan, de a qué precio debíamos comprar el pan o a qué precio debían ponerlo las panaderías. Lo cierto es que se habló mucho y habló mucho Emilio Majori, que es el representante de panaderos de la provincia de Buenos Aires. En definitiva, lo que sucede es lo siguiente, vamos a encontrar el pan a 10 pesos en la mayoría de las panaderías, no en todas porque la adhesión es voluntaria, hasta que se agote el stock de esa panadería. Se les entregará bolsas de harina subsidiada a 150 pesos, la bolsa de 50 kilos de harina, y ellos se les seguirá dando un 10% de lo que produce habitualmente esta panadería y esta panadería hará también su producción del 10% de pan a 10 pesos. Y se agotará cuando se tenga que agotar, ni a las 10 de la mañana, ni a las 11, ni a las 8. Eso depende de la cantidad de gente que vaya a comprar el pan. Y este pan, entonces, subsidiado y a 10 pesos, será un pan de hasta 6 piezas. Este, en definitiva, es el resumen de lo que encontraremos los argentinos, las amas de casa, los padres, las madres, quienes vayan a comprar el pan en las panaderías del barrio. Y ahora, para conocer un poco más sobre el mercado de trigo, tenemos el testimonio muy valioso de Héctor Huergo, del diario Clarín, y esto nos dice. Lo que está pasando con el trigo estaba previsto, digamos. No había trigo, y no es que no había porque alguien se equivocó en el cálculo y se exportó más de lo que se debía, sino que lo que pasó fue que la producción que venía cayendo cayó fuerte el año pasado, 9 millones de toneladas, después de una superficie sembrada de 3 millones y pico de hectáreas, que fue la más baja en 100 años. Y bueno, no hay. Cuando un producto escasea, si ese producto existe en algún lugar, lo natural es que llegue. Y en este caso, si no hay trigo en la Argentina, hay que importar. Es una lástima, pero hay que importar. Mucho peor es lo que se estuvo haciendo, para no pagar el costo político de que aparezca en la tapa de algún medio se está importando trigo, se decidió prohibir la importación. A un molino que intentó traer una pequeña partida de Uruguay, lo frenaron. Y la consecuencia es que todos estamos pagando por el trigo lo que no vale en el mundo. Se llegó a pagar cerca de 500 dólares, llegamos con un pan a 20 pesos el kilo, cuando debiera costar 10 pesos el kilo, sin ninguna alquimia especial, solamente dejando que entre lo que tiene que entrar y lo que queda en el mercado interno. Si es que hay, y todos sabemos que algo de trigo queda todavía, el precio bajaría a un nivel razonable. ¿Por qué? Porque la importación le pone un techo. Pero bueno, se optó por otro camino y así estamos. Sobre eso, la reacción del gobierno es apretar para que larguen el trigo. Y bueno, estamos exprimiendo las piedras porque mucho no queda y podemos tener trigo para un mes, para un mes y medio, para dos meses. Pero a la larga, si queremos que el precio baje, va a haber que importar. La mano venía como para aflojarse un poco, ¿no? La gente decía, bueno, no confiamos, pero en fin, sembremos, sabiendo que estos precios de 500 dólares, la tonelada, no se iban a poder mantener. Los productores especulaban con un precio de 190, 200 dólares, que es un forward, un precio que se estaba asegurando. Pero bueno, lamentablemente, con este apriete, la reacción de la gente va a ser huir nuevamente del trigo. Así como se huyó del negocio ganadero hace cuatro años, cuando Moreno aparecía en el mercado de Liniers, y que yo, si ahora amenazan con la ley de abastecimiento, nadie va a hacer trigo. A nadie van a poder venir a sacarle lo que no sembró. Bueno, ya está el tema del trigo, uno de los temas del trigo, ahora se viene el tema del tomate. Está con nosotros Jerónimo Momo Venegas, que es gremialista titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, candidato a diputado nacional por FE. Así es, por el partido FE. Bueno, ¿cómo estás viviendo? El partido tiene semanas, meses. ¿Cómo va creciendo el niño? El partido lo hemos tratado de instalar en todo el país, lo tenemos en 18 provincias del país, en algunas hemos podido presentar listas, porque entramos en horario, en otras no, pero lo importante de todo esto es que es una nueva institución, y nosotros tenemos que rescatar las instituciones, tenemos que rescatar la seguridad de la gente, tenemos que rescatar los valores, tenemos que rescatar la dignidad de la gente, y esto se puede hacer a través de instituciones fuertes. Este gobierno ha destruido todas las instituciones. Estos farsantes políticos que le mienten a la gente, que prometen cosas que después no cumplen, y que hacen todo lo contrario. Bueno, todas esas cosas me han hecho hacer que sea candidato a diputado. Candidato a diputado porque realmente yo también estoy harto de escucharlos, de mentir, y mentir, y todas estas cosas que pasan en este país, Cholo, lo que vos decías del trigo, ¿cómo puede ser que en el granero del mundo falte trigo? Esto es una vergüenza, es una vergüenza que es manejada por el gobierno, una vergüenza que sentimos los argentinos, porque este país la consigna debería ser producir, producir y producir. Y es todo lo contrario. Acá hemos perdido 12 millones de cabezas de ganado, dentro de los cuales tenemos 6 millones de vientres que no producen carne. Bueno, no tenemos trigo, no tenemos maíz, y el trigo no es solamente para hacer el pan. El trigo también se utiliza para hacer la rotación de tierra cuando se siembra soja. Si no hacemos rotación de tierra, es muy probable que pierdamos la fertilidad de la tierra. Exacto. Sí, sí. Momo, bueno, ¿te sorprendió esto de lo que se jugó dentro del gran peronismo? Scioli que se iba, que no se iba, que quedó con la presidenta, hasta el último momento, Massa, todas estas idas y vueltas. Mirá, esto por eso digo estos farsantes políticos, porque dicen una cosa y hacen otra. Mira, lo de Massa, no sé, para mí es más de lo mismo, porque ha estado 10 años consumiendo la política de este gobierno, y hoy no se puede transformar en el salvador del país. Bueno, de Narváez está jugando con Scioli, y Scioli vos lo viste lo que dijo el otro día. El otro día habló directamente de que una mujer no podía estar media embarazada, o estaba embarazada o no estaba embarazada. Y se está con el modelo o no se está con el modelo. Y él es uno de los que está con el modelo. Entonces, toda esta farsa que están presentando estos candidatos políticos, que hacen ostentación y que gastan, no sé lo que han gastado en cada presentación de lista, nosotros nuestra lista la presentamos con un chocolate y un pastel. Esa fue nuestra presentación. Pero sabemos que somos gente de fe, gente que podemos hablarle a una cámara, mirar a la gente a los ojos, y decirle lo que pensamos y hacemos. Porque tenemos una historia. En esta lista está Teresa, la colorada, como le dicen. Sí, sí. Está Alieto Guadani, un personaje. Alieto es una persona que puede hablar de economía, puede hablar de energía, puede hablar de educación. Tenemos a Druet, a Neves, gente que además de ser peronista, tiene ese valor agregado de la esencia política. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Nosotros los argentinos estamos en una situación hoy que nos necesitamos más que nunca, Cholo. Nosotros le tenemos que decir a esos argentinos que analicen muy bien qué van a hacer con el voto en esta oportunidad. Que no se vuelvan a equivocar. Porque el país necesita valiente, pero valiente que realmente voten con el corazón. Que voten por el país. Y no por todo esto que le venden a través de los medios, o que se muestran sonrientes, simpáticos, para después ser más de lo mismo. Un senador, visto que no pueden lograr la llamada democratización de la justicia, que en realidad es, para muchos era poner un poco la justicia al servicio del gobierno. Un senador, bueno, propone crear otra corte para decidir lo que es o no constitucional. Cholo, quisieron hacer una corte partidista. Acá quisieron hacer un consejo de la magistratura puesto por el poder político de turno. ¿Para qué? Para garantizar la impunidad de todos estos ladrones que están hoy en el poder, de toda esta gente que ha hecho una ley para que el narcotraficante, el mafioso, la mafia, a través de ese sedín, puedan blanquear su dinero. Pero esto es inamisible. Esto no tenemos que aceptarlo los argentinos. Porque nosotros sabemos de dónde viene ese dinero. Ese dinero viene de la pobreza, de la inseguridad, de todo lo que le está pasando a los argentinos. ¿Cómo imaginas los dos años que le faltan a Cristina? ¿Lo imaginas peleando por algún tipo de reelección, por algún tipo de permanencia en el poder? Sí, yo creo que los va a pasar muy mal. Porque el problema de Cristina, uno que administra un gremio, una obra social, sabe que tenemos que administrar con números muy finitos hoy en día. Y el problema de ella es que ha generado un monstruoso presupuesto con lo que cobran la cámpora, con lo que cobran todo. Y además de lo que cobran, lo que se llevan todo. Y bueno, este monstruoso presupuesto, hoy no le alcanza lo que recauda para darle de comer. Entonces tiene que ir por todo lo que pueda recaudar. Esto se ha transformado en un ente recaudador. ¿Cómo recaudan no les interesa? Si recaudan de la mafia, de los narcotraficantes, no les interesa. Le interesa recaudar. Y nosotros tenemos que estar en contra de esto. Nosotros necesitamos diputados y senadores que pongan lo que tienen que poner para defender a los argentinos. Solo de energía este año son 14.000 millones de dólares de importaciones. 14.000 millones de dólares, que segura son 8.000 los que pagan. Es así, es todo igual. Acá, si vos analizás el Irizar, un rompehielo que tenemos argentino, que se quemó, no sé qué se quemó, pero que ya debería estar funcionando y trabajando. ¿Sabés por qué no lo arreglan, Cholo? Porque están pagando no sé cuántos millones de pesos a un rompehielo ruso, y se les termina el negocio si arreglan el Irizar. O sea, todo lo que hay detrás de las gestiones de gobierno son negocios. Sí, uno de los temas preocupantes, estás muy cerca de todos los temas rurales, obviamente, es que con el crecimiento de tasas chinas y con una transferencia del campo de 70.000 millones de dólares en estos 10 años, uno no ve que haya nuevas rutas, por ejemplo, para sacar la producción. Bueno, esto tiene que ver con lo que muestra la Nata, lo que muestran ustedes los periodistas día a día. Esto es la corrupción, la corrupción mata, la corrupción es la tragedia de once, la corrupción son las inundaciones de la plata, los accidentes ferroviarios. ¿Por qué la corrupción? Porque no se hace mantenimiento, el dinero que se tiene que utilizar para comprar nuevos... No comprar, fabricar, porque acá debemos fabricar transporte para generar mano de obra. Todo ese dinero lo utilizan para ellos, los meten en los cofres, en las cajas fuertes que tienen instaladas en su casa, en vez de ponerlo en obra pública. Acá en la provincia de Buenos Aires no se ha hecho obra pública, no se ha hecho rutas. La vez pasada yo rompí dos gomas de una camioneta de atrás, las dos gomas de atrás. Tiene que haber habido un cráter en toda la ruta. Bueno, esto es lo que no se ha hecho, Cholo, y es lo que decís vos. Acá hubo 10 años de crecimiento sostenido a tasas del 7, el 8 y el 9%. ¿Dónde está ese dinero? No se ve en obra pública, no se ve en vía férrea, no se ve en nada que pueda hacer para bajar los costos operativos de la producción. Si nosotros hacemos vía férrea, vamos a poner nuestra producción en los puertos donde se exporta, donde se industrializa, o donde se hace el valor agregado. Más seguro que la ruta. Más seguro, no rompe ruta, va por un lugar donde no produce accidentes y baja sustancialmente los costos. Gracias, Momo, por venir. No, hay que tener fe, Cholo. Tenemos que trabajar por fe en el país, en los argentinos, y bueno, esencialmente en la gente que pueda hablar mirando una cámara y decirle la verdad. Gracias, Momo. Jerónimo Momo Venegas, aquí en Hombres de Campo. Bien, y se viene en la Rural de Palermo 2013, aquí estamos con Luis Miguel Echeverri en la presentación. ¿Cómo estás, Luis Miguel? ¿Qué tal, Leonora? Buen día. Muy bien, todo bien. Luis Miguel, a ver, ¿nos adelantas novedades de esta Rural 2013? Bueno, hay muchísimas cosas para anunciar. Le hemos volcado mucho trabajo a todo lo que sea la participación de la familia. Para eso hemos organizado para los niños granjas virtuales, granjas reales, visitas guiadas para colegios y para particulares. También todo lo que sea contactos con animales vivos para poder sacarse una foto, interactuar con todo lo que sea lo productivo. Eso desde el punto de vista de los más chicos. Y para los más grandes, bueno, todo lo que es la actividad de animales, de las pistas de 4x4. O sea, pretendemos que los visitantes tengan una acción, una vivencia muy explícita a lo que es la actividad productiva. Está muy cerquita de las PASO también esta exposición. O sea, ya están planificadas visitas de diferentes partidos políticos, exponentes políticos... Sí, tenemos un sinnúmero de encuentros con políticos, en general de la oposición, porque el oficialismo no quiere dialogar con el campo, que nos van a visitar, porque ven en el campo un medio, una solución. Una solución para ingresar divisas, para dar nuevos puestos de trabajo, para desarrollar el interior, para poder tener un desarrollo armónico de la Argentina, en este momento de demanda internacional de alimentos y energías renovables. Recién ustedes en la presentación, que va a haber la misma cantidad de stands que hubo años anteriores y también de animales. Lo digo por aquel rumor que corrió, se habló en algún momento de esta especie de agrópolis que intentaba sacar stands de esta exposición rural. ¿Hubo apoyo? Sí, bueno, queremos agradecer el gran apoyo por parte, bueno, no solamente de los expositores de animales, que son parte de la casa, sino de maquinaria, de comercio, de industria, porque incluso en diferentes rubros, hasta cola había lista de espera para poder ocuparla. La entrada del primer animal también es esperado, y sobre todo el nombre, ¿eh? Sí, sí, muy esperado. El nombre del animal y qué raza es. Exactamente. Siempre despierta muchas expectativas. Veremos quién llega. Vamos a ver, sí, sí. Muchas gracias, Luis Miguel. Desde 1866, la Sociedad Rural Argentina trabaja por el desarrollo del sector agropecuario y por el mejoramiento de la vida rural en todos sus aspectos. Con el mismo espíritu de aquella vanguardia ganadera que la fundó, la rural sigue promoviendo el arraigo del hombre de campo y el uso de la última tecnología para la producción. En ese camino, cada año hace posible el encuentro del campo y la ciudad, con la convicción permanente que guía a sus integrantes. Cultivar el suelo es servir a la patria. Eres soberbio y fuerte, ejemplar de tu raza. Y domando caballos o asesinando tigres, eres un Alejandro, Nabucodonosor. Si aclamáis, se oye como el rugir del león. Mirenme, soy feliz, entre las hojas que cantan, cuando atraviesa el jardín, el viento en monopatín. Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín, porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen... Las fotos de Hombres de Campo. Que llegan a info.hombresdecampo.tv. Muchas gracias por las fotos que nos mandan, también por los mails. Los leemos aquí a lo largo de los programas. Sigan mandando sus fotos. Info.hombresdecampo.tv. Vamos a dedicar... Sí. ...el programa del día de hoy. A la gente de Huincarrenancó, allí en provincia de Córdoba. Exactamente. 400 kilómetros de Córdoba capital. Cuenta con 12.000 habitantes y su principal actividad es la agropecuaria. Huincarrenancó, te cuento lo que quiere decir. A vos que te gustan los dialectos. Bueno. Solo sé que lo quiere decir co. A ver, ¿qué? Co que no es pueblo o algo así. Co. Bueno. Cutral, co. Bueno. ¿Sabes qué? Huincarrenancó. Bueno. Puede ser. Pero yo te voy a decir lo que decís Huincarrenancó porque tengo otro dato. Seguramente tenemos. No importa. Está bien, pero es verdad que... Sonos bien, ¿no? Sonos lindos, ¿eh? No, no. Es que es verdad. No sé cuánto co es. Claro. Es verdad. Pero creo que eso es en Mapuche. Chapén, co. Ah, claro. Bueno. Esto es en Ranculche. Bueno. Bueno, te voy a decir. Quiere decir pozo de agua del cristiano. Huincarrenancó. Huincarcristiano. Si no hay alguien que nos escriba de Huincarrenancó si estoy diciendo algo incorrecto, ¿eh? No, Huincar seguro porque ya vienen los Huincas. Bueno, Huincar es hombre cristiano. Claro. Perfecto. Renan. Sergio. Es Sergio Renan. También. El idioma pampa es hacer un pozo, cavar la tierra. Renan. Y co. Es agua para beber. Ah, bueno. Entonces no es pueblo como querido. Bueno, pero esto es en Ranculche. Pero ponele que sea. Sí. Tomemos tu co como pueblo también. Es cavar la tierra. Hombre cristiano que cava la tierra en un pueblo o en un lugar. Hombre blanco. Sí, hombre. Cristiano. Muy bien. Bueno, hombre. Exactamente. ¿Y por qué lo del pozo de agua del cristiano? Justamente porque se supone que algunos hombres blancos llegaron a este lugar que era muy inhóspito y realizaron un pozo para tener agua. Muy bueno, muy bueno. Y los indios le pusieron el nombre. Y entonces le pusieron exactamente ese nombre para tener agua en el lugar. Huincar Renancó. Huincar Renancó. Igual estaría bueno que nos escriba alguien de Huincar Renancó. No me preguntes cómo. Sí, a esto sí que es difícil. El gentilicio se dice. El gentilicio, exacto. ¿Cuál es el gentilicio de la gente de Huincar Renancó? Imposible. Cordobeses, ¿no? Imposible. No, no. Huincar Renancó. Huincar Renancó. No me sale nada. No. Renancó, déjalo de lado. Huincar. Huincenses. Huincense. Huincense. Me gustó. Es linda, ¿viste? Es un huincense. Así que los huincenses que nos estén viendo nos pueden escribir. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Muy bien. Bueno, a ver, vamos con el mail. Saludos desde Colón, Entre Ríos. Muy hermoso programa. Mis abuelos eran de campo. Y un país crece es por la mano del campo. Y si un país crece es por la mano del campo. Crece, crece el país, dice mi amigo Aníbal. Exactamente. Buen fin de semana, Víctor Coyut de Colón, provincia de Entre Ríos. Un beso grande a toda la gente de Colón. Un beso enorme. Tengo bastante gente en Colón conocida. Mucha gente va a Colón a pasar un fin de semana. Es muy lindo, ¿no? Es muy lindo, ¿no? Es muy lindo, Colón, sí. Bueno, y vamos con un dicho que en realidad es medio un engaño porque te lo robé de vos. O sea que vos ya lo sabés. Metele que son pasteles. Pero confirmaste lo que te dije o no. Es exactamente lo que vos dijiste. ¿En serio? Contalo. Exacto, exacto. El dicho data de 1880. Ah, ves. A mí se me fue. Yo pensé que era 1810. Bueno, está bien. No importa. Yo pensé que era un momento revolucionario. No, igual era un momento en 1880. Sí, sí, sí. Era un momento. Tuvimos muchos años. ¿Cómo? 100 años. Mucho, mucho movimiento político, mucho movimiento social. La gente estaba en la calle todo el tiempo a la espera de novedades, de noticias. Claro, no existía internet, Facebook, ¿entendés? Está todo el mundo ahí. Entonces, como la gente no volvía a su casa a almorzar, empezó a surgir la figura del vendedor que se paraba en diferentes esquinas y vendía pasteles. Entonces, la gente que andaba en la calle había pasado horas sin comer. Cuando los veían, decían, métele que son pasteles. Y corrían para que no se acaben y se comían los pasteles allí. Y ese era su almuerzo. Buenísimo. ¿Te gustó? Sí, buenísimo. Excelente. Bueno, el sábado que viene te traigo una propia, porque este era tuyo, en realidad. Te lo robé. No, no, pero está muy bueno. ¿Métele que son pasteles? Sí, no. No sé si se usa ya, pero está bueno. No, sí, yo lo he escuchado alguna que otra vez. Sí. Dale, seguimos. Por la abundancia de sus recursos naturales, la Argentina mantiene su vocación agropecuaria. Cuando al campo le va bien, le va bien al país. Tarjeta Galicia Rural es la tarjeta que su campo necesita, porque le ofrece los mejores acuerdos de financiación al 0% de interés y vencimientos en función de su ciclo productivo. Banco Galicia, siempre junto al campo. Consulte todos los beneficios desde bancogaricia.com.agro Bueno, estamos, lo dijimos en el sumario, está con nosotros Ricardo Gil Lavedra, que es diputado, abogado, juez, ¿fuiste? Fui juez. Juez de una histórica y recordada y respetadísima corte, ¿no? Sí, en la Cámara Federal. La Cámara Federal. La Cámara Federal de la Capital que le tocó. El mundo recogió eso. Yo digo, quedó en la historia del mundo, ¿no? Como Nuremberg, como... Sí, claro, porque tuvo características inéditas, ¿no? Hasta la Argentina, hasta la Argentina Alfonsín, cuando Alfonsín tuvo esa audacia de hacer algo que hasta el presente no se había hecho. Fue el primer tribunal civil que juzgó a una dictadura saliente con el derecho penal común. Claro, claro. El derecho penal común de cualquiera. Esta América, importantísimo señal. Pero incluso a partir de ese momento, tal fue el impacto de este juicio de los comandantes, que categorías que hasta ese momento no se hablaban, que ahora son moneda corriente, como la justicia transicional, la justicia de la transición. Claro. Bueno, eso fue el juicio de los comandantes, ¿no? E incluso muchas también de los institutos jurídicos que se aplicaron en ese juicio, como es la autoría mediata por la utilización de un aparato organizado de poder, ahora son recogidos, por ejemplo, en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Bueno, Ricardo, cualquiera sea el pensamiento del ciudadano, se siente muy gratificado con esto de UNEM, porque realmente ve que hay una puja democrática, ve que pueden existir las coaliciones, alianzas, y además, bueno, creo que la centroizquierda tiene una muy buena representación en ustedes, ¿no? Sí, yo creo que va a ser la única primaria, primaria verdadera que va a haber, y en la cual la gente va a elegir los candidatos. En la capital federal se votan senadores y se votan diputados. En diputados no es tan traumático, porque todos los que encabezamos las listas, seguramente, vamos a ser diputados. Si no va de uno, va de dos o de tres. Claro, vamos a ser diputados. Claro. La cuestión importante, lo relevante es la categoría de senadores. Por ahí la gente va a tener que elegir a quién prefiere. Si lo prefiere a Pino, si lo prefiere a Alfonso, si lo prefiere a Rolfo, a Terraño, o a Hueve, que es el otro candidato que está. Es decir, la gente va a elegir uno de esos cuatro, y el resto queda en el camino, ¿no? ¿Están confiados en sacar al senador? Estamos muy confiados. Estamos muy confiados porque creo que nosotros, con Alfonso Prargay, con Donda, con Tumini, expresamos mejor una alternativa de futuro. Esto quiere decir que no estamos solamente respecto de esta coyuntura electoral, sino que ambicionamos constituir un nuevo espacio, una nueva representación política en la ciudad de Buenos Aires. Claro, claro. Incluso para competir por la ciudad en el año 2015. Cosa que las otras listas, con todo respeto, no lo expresan, o por lo menos de la forma en la cual nosotros lo tenemos. Esta es una alianza, una unión, que está hecha para quedarse, no para la ocasión. Bueno, quedan dos años de este gobierno, después seguramente tendrán algún candidato, porque la Constitución no permite que la Presidenta busque la reelección, pero hay senadores y hay ideas que quieren de alguna manera llegar a permanecer. Por ejemplo, una corte constitucionalista, o constitucional, no sé cómo sería el nombre, que en algunos países existe, que daría por tierra, por ejemplo, las cosas que dijo la Corte actual. Sí, me parece que son capítulos de esta pelea patética que tiene el gobierno con la Corte Suprema, porque la Corte Suprema es independiente. Paradojalmente, porque en realidad fue Néstor Kirchner quien nombró a esta corte. El gran orgullo del gobierno. Y aparte porque se ha sabido granjear el consenso de todos los sectores. Algo que es muy difícil en un Tribunal Supremo. Ahora, precisamente, tiene el respeto de todos los sectores porque es independiente y eso es lo que le molesta al gobierno. La alternativa de poder crear una corte constitucional es inviable en nuestro sistema. Digo que es inviable, esto es más complicado de explicar. En nuestro sistema cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una norma en un caso concreto. Este es el sistema americano. Claro. El sistema americano también donde se desenvuelve el presidencialismo. En los sistemas parlamentarios hay tribunales que se llaman el control concentrado, que solo se ocupan esos tribunales. De que a la luz de una ley determinar si es o no constitucional. Y no en un caso, sino para todos los casos. Es como si la dejara sin efecto. Ahora, para ello hay que reformar la Constitución. Ahora, como gente de derecho, ¿por qué es tan difícil entender que puede haber un poder contramayoritario porque en democracia pueden salir leyes que no están constitucionalmente, por lo que la Argentina está encuadrada? Que es una pena de muerte, por decir, una barbaridad. Sí, claro. ¿Por qué no se comprende esto? Bueno, porque de otro lado está la tentación de un poder sin límites, ¿no? De un poder absoluto. El gobierno tiene en la cabeza un pensamiento de una democracia mayoritaria. Esto quiere decir que el que gana una elección... Se lleva todo. Se lleva todo. Hasta el próximo turno. Y hasta el próximo turno aguantate. Las minorías se quedan sin derechos. Obviamente, obviamente. Y en realidad lo que no se entiende es que los tribunales y las cortes están precisamente para eso, para defender la Constitución. Y la Constitución es la que garantiza nuestros derechos y también lo de las minorías, por supuesto. Tenemos problemas diversos en la economía. Hablamos hoy de lo que va a haber que gastar para importar energía. Tenemos problemas de inflación. Una inflación, te escuchaba ayer, una inflación altísima para un mes que supuestamente debería estar tranquilo, que va a ser como dos puntos. Sí, casi dos puntos. Por otro lado está el tema de la justicia. Por otro lado hay como una brecha que se va ahondando en las familias, entre los amigos. ¿Cuál de todos estos temas es el que más te preocupa? El de la segmentación, probablemente, ¿no? Porque me parece que una de las cuestiones que tenemos que resolver los argentinos es cordializar las relaciones políticas. Esta cuestión de buenos y malos, reprobio elegidos, de los enemigos, de estas luchas permanentes contra los fantasmas, y los que no están conmigo están contra mí. Y un valor fundante de la democracia es el pluralismo, que es el respeto a la diversidad, que es el respeto al pensamiento ajeno. Y precisamente del debate de ideas, de la discusión, de distintos pensamientos donde se construyen las voluntades colectivas. Pero respetando, obviamente, esto. Y seguramente el resto de los problemas, los debates por la justicia, las cuestiones económicas, etc., podrían encararse, bueno, si nos escucháramos. Porque uno de los graves problemas que tiene el gobierno es que, según la presidenta, ellos tienen la verdad, los otros no. Y, en consecuencia, y esto hace muchas veces incurrir en notorias equivocaciones. Este es un programa que se habla en muchas cuestiones del campo. El campo uno ve que fue una bendición tener este suelo y que realmente el hombre de campo no es solo el campo, es el campo y el pueblo, el pueblo cercano, es una ruralidad. ¿Cómo se ve desde el radicalismo, esta problemática de las retenciones de un gobierno que está en una lucha permanente con el sector, que le podría dar mucha más riqueza todavía? El campo es una pieza central de cualquier proyecto de desarrollo argentino. Y digo una pieza central porque es una de las ventajas comparativas que tiene el país, seguramente la mayor, ¿no? Por cierto, y esto no es ninguna novedad, nuestro desafío es darle valor agregado a los productos primarios, porque esos son los que crean más fuentes de trabajo, etc. Pero para esto lo que yo creo que hacen falta son políticas sensatas y de mediano plazo. Nadie como el campo necesita previsibilidad. Uno tiene que saber antes de meterse, antes de comprar las semillas, a ver qué va a ocurrir, cuáles son las alternativas, porque incluso en ganadería, el ciclo ganadero lleva varios años. Claro. En consecuencia, es muy importante que los gobiernos, las autoridades, le den al hombre de campo un horizonte de certeza, ¿no? ¿Por qué supones este enfrentamiento? Que la verdad que en el campo no lo entienden. Absurdo, absurdo. Ideológico, tener un enemigo. Bueno, el campo hoy en día ya no representa la antigua oligarquía, esto es una cosa absurda. La reforma agraria la hizo los hijos, la prole. Pero claro, bueno. Y por eso la transversalidad que se produjo en el conflicto por la 125, ¿no? Y en realidad una resolución en la cual la gente de campo lo que discutía es que se hubiera tomado desde un despacho ministerial y no en el Congreso, que era el lugar para discutirlo, ¿no? Vamos a tener un Congreso más pudiendo cumplir para lo que fue creado, con debate, todos los dos años que quedan. Bueno, por lo menos vamos a tener una Cámara de Diputados más equilibrada. Más diversa. Más equilibrada. Yo creo, espero, que el gobierno pierda esta mayoría ahora que tiene que convierte a la Cámara de Diputados en un apéndice. Y con ese tratamiento express de los proyectos en los cuales se discute en comisión y a las 12 horas hay que estar en el recinto y sin cambiar una coma. Y esto es malo, esto es muy malo. Y no solamente este mayor equilibrio va a impedir que prosperen proyectos que no sean convenientes, sino que a lo mejor, si tenemos un poquito más y podemos construir una mayoría distinta, bueno, podemos comenzar a dictar muchas normas que puedan servir, bueno, obviamente para el recambio, que puedan servir para la Argentina que se viene en el 2015. Ricardo, muchísimas gracias. Suerte en la campaña. Muchísimas gracias. Ricardo Gil de Avedra, aquí en Hombres de Campo. Es un cereal clave para la rotación de cultivos y para impulsar la rueda del campo durante el invierno. El trigo es pan y trabajo. El trigo es pan y trabajo. El trigo es un problema. El nuevo Citroën C3. Sensaciones panorámicas. Más C3 para ver. Bueno, lo dijimos en el sumario. Con nosotros, Luciano Bogallo. Luciano, Red Ser Fiscal. ¿Cómo estás, Luciano? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cuánto tiene la red ya? La red ya viene trabajando desde el año 2009. Cuando fue después de la protesta del campo, la sociedad tomó como... se concientizó que tenía que involucrarse en cuestiones cívicas. Y desde ahí que venimos trabajando en el 2011 y ya para ahora, digamos, para el 2013. Y bueno, ahora venimos trabajando de una manera diferente al resto de las campañas, ya que ahora entra como articulador o como motor de esta red, lo que son las redes sociales. Eso te sirvió muchísimo. Sí, digamos, como que algo de experiencia veníamos teniendo en ese tema. Y, digamos, es una manera de llegar mucho más a la sociedad, de comprometerse, de tratar de no solamente utilizar las redes en forma de protesta, sino de propuesta. Y bueno, en este sentido es como se fue dando forma a ser fiscal, que es una red federal de ONGs que hemos puesto como objetivo principal lo que es buscar la transparencia electoral. Acá no se trata de estar en contra o a favor de nadie, sino a través, digamos, a favor de la transparencia electoral y a favor justamente de todos los partidos. Acá, digamos, cuando nosotros capacitamos a los fiscales, lo que nosotros les inculcamos es que acá no se fiscaliza, más allá de que la ley exige que tiene que ser derivado el fiscal por un partido político, acá la idea es que se fiscaliza para la República, o sea, por la transparencia de todos los partidos. Y bueno, en ese sentido es... Y no por un partido. O sea, la ley te exige que debe ser designado como fiscal por un partido, pero vos tenés la obligación como fiscal, digamos, de fiscalizar para todos por igual. Porque si se cae una boleta de un partido que no tiene fiscal, o sea, lo normal es que vos la levantés. O sea, no es lo normal, lo normal es que la partíes. Que no la levantés, claro. Pero acá nosotros le inculcamos que uno tiene que cuidar incluso el voto de aquel partido que no es afín. ¿Qué hace un fiscal? ¿Cómo se lo capacita? ¿Cuál es la función del fiscal? El fiscal es cuidar el voto de todos los ciudadanos. O sea, la tarea del fiscal arranca temprano cuando llegan las urnas, cuando se abren, cuando se cuentan que estén todas las boletas de todos los partidos, cuando se prepara el cuarto oscuro, y después cuando se abren los comicios que empiezan a llegar, cuando, digamos, comparar los DNI o las tarjetas, en este caso, de los votantes con lo que es el padrón, y asegurarse, digamos, que el proceso durante todo el día funcione correctamente. Que no falte ninguna boleta. Que no falte ninguna boleta, que no se te escape ningún sobrefirmado para que no comience el famoso voto cadena después. Digamos, ir cuidando el montón de detalles que nosotros vamos capacitando en todo el país a los fiscales para que no tener, digamos, después sorpresas o picardías que se suelen cometer, digamos, en tiempo de elecciones. Estabas diciendo, un mundo ideal donde todos los fiscales tengan un mismo objetivo, cuando en realidad lo que vemos es que tiene objetivos parciales. Sí, digamos, nosotros llamamos fiscales por la República. Acá no se trata de estar a favor de nadie, sino a favor de todos. Claro. Y, bueno, en ese sentido, la verdad que los partidos también que son otra contraparte de lo que es rezar fiscal, han sabido entender, primero, costó un poco hacerlos entrar en razón, porque ellos decían, bueno, pero si los fiscales son nuestros, nosotros son... No, no, acá se trata que, incluso si vos no tenés un fiscal en tu mesa, traqueate tranquilo que va a haber un fiscal de otro partido que también va a estar cuidando tu voto. ¿Están funcionando en todo el país? Estamos en todo el país, es una red federal, hay más o menos 20 ONGs que están... Tienen alianzas con otras ONGs para llegar a todo el país. Sí, sí, sí. Estamos con... Incluso nosotros tenemos una red propia que está en todo el país que colaboran con otras redes de fiscales u otras organizaciones que ya venían desde tiempos antes capacitando y en ese sentido, o sea, es bien federal, o sea, acá no se nos escapa ninguna provincia, ningún distrito, incluso en aquellos lugares donde no podemos llegar porque son localidades chicas, lejanas, no llegamos con las capacitaciones presenciales, estamos haciendo capacitaciones virtuales con material que está en la web. ¿Cuánto lleva el curso? El curso presencial más o menos son dos horas, dos horas porque se abren a debate, preguntas, la gente va con mucha curiosidad, acá más o menos el 90% de la gente nunca fiscalizó de los que se dan encripto en ser fiscal, perdón, el 65% nunca fiscalizó, el 90% no pertenece a ningún partido. ¿Tenés alguna diferenciación en mujeres y varones? ¿Quién participa más? Son mayoría las mujeres. Somos mayoría. Sí. Mirá, las mujeres participan más, mirá. Confío más en la mujer como fiscal. ¿Sí? Sí, sí, más detallista, es verdad. No, no la imagino haciendo macanas. ¿Haciendo trampa? No, no, no la imagino. Hay mujeres que hacen macanas. Y aparte más detallista, ¿no? Sí, también. Me parece que son más honestas para esto. Sí. Bueno, está bueno que también se... Bueno, ¿cómo pueden participar, Luciano? Hay una página que es www.redserfiscal.com.ar, se inscriben directamente ahí, ahí eligen, hay una manera de seleccionar los datos donde son, y después de la capacitación, por esa misma página, van a designar, ellos mismos eligen por qué partido fiscalizar, y después nosotros los ponemos en contacto con los responsables de fiscalización de cada partido elegido. ¿Y ahí le dicen qué mesa le toca en qué lugar? Eso después lo terminan coordinando con el responsable del partido una vez que lo eligieron ellos. O sea, que son dos horas y después un día desde temprano hasta la noche cero. Que es cuidar... Claro. Es cuando arranca el próximo periodo de gobierno, de gobierno que sea, o legislativo, que es ahí, es ahí donde arranca, es donde es el momento que vamos... Ahí arranca la transparencia. ¿Y cuántos inscriptos ya hay? O sea, ¿cuántos faltan y cuántos hay? Estamos por encima de los 35.000, casi 37.000 inscriptos. ¿Y cuántos necesitan? Y la idea es un... O sea, esto para tener en cuenta que es una red aparte de lo que los partidos por su cuenta están recolectando. Nosotros nos hemos puesto como un objetivo 100.000, que es un objetivo de máxima, o sea, más o menos hay 90.000 mesas, pero estamos satisfechos con el volumen que hemos juntado, sabiendo que después seguimos hasta lo que es la elección definitiva. ¿Los del 2009 vuelven? Algunos han vuelto, otros no. Algunos vuelven, algunos incluso después se quedan participando en los partidos políticos, o sea, es como la primer... Acercamiento. El acercamiento que tiene un partido y muchos se enganchan. Gracias, Luciano. Gracias a ustedes. Seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 7. ¡196 pesos! En remate feria, mercados de concentración y ventas directas. Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Carne. En una palabra, todos. En el IPCBA colaboramos en el desarrollo de ciencia aplicada a la producción. Porque Argentina es el mayor consumidor de carne vacuna y nosotros somos parte de esta cadena tan importante para nuestra economía. Por eso, que usted sepa, hace que valore aún más la carne que tenemos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Llámenos al 0800-888-9888 Automóvil Club Argentino. Siempre es mejor ser socio. Bien, y viajamos a Rosario. Estuvimos en un taller sobre el cultivo del maíz y allí también estuvimos con especialistas que debatieron sobre el futuro de este cultivo. Bueno, acá estamos en Rosario en un nuevo taller de maíz que estamos organizando desde la empresa Nidera abordando todo lo que es la problemática del cultivo de maíz. Están participando en este tipo de talleres muchos profesionales de universidades, de INTA y nosotros desde Nidera aportarle todas las novedades en genética, en nuevos productos, en híbridos y en nuevas tecnologías que el productor pueda contar para abordar su cultivo de maíz que tan importante es en la agricultura argentina. Se entiende el crecimiento per se del maíz pero siempre estamos viendo el maíz dentro de una rotación agrícola donde Argentina todavía está muy desequilibrada. Vos pensá que Estados Unidos prácticamente rota uno a uno maíz con soja, Brasil, acá cerquita está rotando dos y medio a uno y nosotros seguimos con un promedio de cinco, seis a uno con lo cual es necesario incorporar mucho más maíz para que esas 20 millones de hectáreas de soja puedan tener sustentabilidad. O sea, es imprescindible que el maíz crezca por la rotación pero a su vez vemos que el maíz por sí solo tiene peso porque hoy el maíz es un producto que tiene mucha incorporación de tecnología, es un producto que bien manejado tiene estabilidad de rendimiento y lo vimos en un año como este donde casi toda la región central tuvo 50 días sin lluvia y sin embargo se obtuvieron muy altos rendimientos en cimas tempranas como en siembras tardías hoy el maíz no es hablar de una ventana de siembra de 30 días sino que prácticamente tenemos la posibilidad de estar arrancando en septiembre y terminando de sembrar algún lote de peor calidad en diciembre es indispensable para producir más soja en Argentina te diría que es un factor decisivo que crezca el área del maíz quizás el ejemplo más contundente de la necesidad del maíz en la rotación agrícola argentina tarjeta garicia rural es la tarjeta que su campo necesita porque le ofrece más de 7.000 comercios adheridos en todo el país donde usted puede financiar insumos bienes y servicios agropecuarios banco garicia siempre junto al campo solicite la tarjeta galicia rural en su sucursal más cercana la fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la huatré existen 6 claves para comprender el valor de nuestro mercado de granos son las respuestas a 6 preguntas esenciales que se hacen con frecuencia buscalas en www.seisclaves.com.ar bolsa de comercio de Rosario la argentina está a la vanguardia en la innovación productiva y en la fabricación de maquinaria el campo es tecnología de avanzada bueno rondita final rondita final bueno a ver se viene la rural 2003 del 18 al 30 de julio de 9 a 20 les voy a dar datos de precios de entradas y demás porque es ideal para llevar a los chicos en esta vacación en invierno porque aparte está bien bien puesta todo acondicionado para las familias este año más que nunca así que entrada general de lunes a viernes 30 pesos de sábados a domingos 35 pesos y jubilados miércoles jueves y viernes 15 pesos y lunes y martes sin cargo los chicos menores de 8 años por supuesto acompañados pueden entrar sin cargo el acceso por sarmiento 2704 y por el estacionamiento también estudiantes de agronomía y veterinaria que es un encuentro enorme para ellos esta exposición acceso libre presentando el carnet universitario en la libreta universitaria y las escuelas que quieran llevar hacer alguna visita guiada y demás lo pueden hacer el 4324 4700 bueno muchos animales mucha posibilidad de verlos tocarlos participar además de los negocios las ruedas de negocio la cosa técnica hay mucho para los chicos y para la gente que no ve el campo tan cerca durante todo el año exactamente listo listo bueno que tengas buena buena semana en Villa la Angostura muchas gracias con los niños muchas gracias con Carlitos muy bien muchas gracias bueno nos vamos hasta la semana que viene país y muy pero muy buena vida porque viene en el campo un medio una solución una solución para ingresar divisas para dar nuevos puestos de trabajo para desarrollar el interior mucho no queda y podemos tener el frigo para un mes para un mes y medio para dos meses pero a la larga si queremos que el precio se baje va a haber que importar fuiste mi paro en la ciudad en la ciudad es solo un momento es una mirada y saber cuál es el camino y así nada más presentó Sociedad Rural Argentina acompañó a hombres de campo Telecom